Antes de despedir, y como dije en el bloque anterior, quiero recomendarles este libro, hablando de ecología, es un libro espectacular que ha hecho el BCP, el Banco de Crédito del Perú. Tuve la suerte de estar en Iquitos en la presentación del libro. Es un libro que habla muchísimo de la Amazonía, la lectura es más que apasionante. La Amazonía es el 60% del territorio nacional, somos más un país amazónico que andino, que siempre pensamos que es lo contrario, de alguna manera la cultura andina se ha impuesto más, pero somos más amazónicos, la quinta parte del agua del planeta se encuentra en nuestro territorio, señores. Así que a proteger la Amazonía, a saber qué hay en ella, hay mucho por descubrir. Y lo más fantástico que este libro, la versión editada, que tengo la suerte, gracias a Juliana Pacheco que me lo envió a casa, son pocos libros porque se donan a las bibliotecas más importantes del país. Pero usted lo puede tener absolutamente gratis, señor, lo puede descargar ya, ya, ahorita. ¿Dónde? En www.fondoeditorial.bcp.com.pl, repito, www.fondoeditorial.bcp.com.pl. Le voy a dar una muestrita nomás, pueden choconchar acá, para que vean la calidad de fotografía que hay. Es impresionante, todo esto lo encuentra usted en esa página web que le acabo de ver, y lo puede descargar absolutamente gratis. Pero lo que es impresionante es la cantidad de información fantástica. Bueno, puede que los colegios nos enseñen más sobre estas cosas. Nos vamos, amigos, la web de Panamericana, www.panamericana.com.pe, el Facebook del programa, el sexto día, entre paréntesis, página oficial. ¡Los queremos! ¡Chau! ¡Hasta la próxima!